Información del orden local y las inauguraciones pertinentes a las remodelaciones en el Consejo Deliberante justamente de esta ciudad y este es el informe. Hoy la verdad es que me recibieron la Presidenta del Consejo, las autoridades, todos los concejales, así que sí, muy contenta viendo el avance de obra, estamos próximos a inaugurarlo. La verdad es que el Consejo necesitaba mucho, esta es una obra que está bien planificada con todos los profesionales que tenemos en el municipio. En el día de hoy nos vino a visitar la Intendenta Graciela Gutiérrez para que podamos hacer una visita y ver el avance de la obra junto a los concejales, cómo va la obra del Consejo, que está pronto a inaugurarse si Dios quiere, así que bueno, estamos muy contentos, está muy lindo y queríamos agradecer y felicitar por la gran gestión a la Intendenta. Hemos recorrido oficina por oficina, ellos han podido ver cómo son las instalaciones, todos sorprendidos, la verdad se cambió todo a nuevo, entonces es lo que yo venía diciendo, el Consejo Deliberante necesitaba, porque ellos también quieren recibir a la gente como se merece. Vamos a poder brindar a la comunidad una muy buena atención, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Yo les agradezco también a ellos porque venimos trabajando en conjunto, porque ellos son los que me brindan a mí las herramientas para que el municipio pueda funcionar. Hoy nosotros, la fuerza política que estamos, queremos trabajar en conjunto, ya lo venimos haciendo en beneficio del ciudadano.